¡Hola a todos! Continuamos con Pokémon Ranger Sombras de Almia. Estamos en la estación álgida y vamos a hacer otro de los recados. Así que vamos a ir hacia cerca de la entrada al lago de hielo o lago hielo. Vamos por aquí, hacia la izquierda y subimos. Y por aquí debería haber alguien que me cuente un problema, tú. Ranger, necesitamos que nos ayudes. Tenemos un problema en la cabaña que hay al oeste de la estación álgida. Un trozo de hielo ha trancado la puerta y no hay manera de abrirla. ¿Podrías abrir la puerta? ¡Claro! Gracias, me alegro de que hayas aceptado. ¡Dame, aceptad un recado! Vale, vamos a volar con Staraptor. Hacia Portopolis. Y lo que vamos a hacer es capturar un Groundleet porque creo que necesitamos fuego con potencia de 2. Y aquí mismo tenemos a Groundleet. No, ya es no. Vamos allá. ¡Uy, qué rápido ha sido! Esperaba que pusieran más resistencia. Yo pensaba darlo todo en la captura. Bueno, ahora habrá que regresar. Y la forma más rápida es con un Staraptor. ¿Qué tendremos por aquí? Ven aquí. ¡Ay! Tú sí que vas a oponer más resistencia que lo sé yo. Venga, ahora. A ver, Staraptor. Vamos a volar. Hacia la estación álgida. Bueno, sí. Aquí estamos. A la izquierda. Aquí. A ver, Groundleet, que no te veo. Eh, no. ¿Sí? Vale, sí. No sabía si había seleccionado a Groundleet o no. Vale. Quémalo, quémalo. Fuego. El fuego ha consumido por completo el obstáculo pared de hielo. Gracias, Groundleet. Hasta pronto. Listo. Voy a hablar con la persona interesada. Pues vamos allá. ¿Por qué no le han dado un móvil o un walkie o un algo para que no tenga que ir hasta allá? Sería mucho más práctico. Vamos a ver. ¡Ay! Que me envisten. Aquí. Tenía motivos para confiar en ti. Con razón perteneces a los rangers. Por supuesto. Si es que soy la mejor. Recado completado. El capturador ha recibido un mensaje. Hola, aquí Readme. Acabo de confirmar que has completado el recado. Estás mejorando mucho, Dami. Te enviaré tu mejora ahora mismo. Descargando datos de la mejora. Tic, tac, tic, tac. Defensa normal. Bien. Reduce daño de ataques tipo normal en tres. Vienen a comerme. Así que aprovecho para dar gracias por haberme acompañado hasta aquí. Y me despido. Así que hasta pronto.